Me puse bonita pa' salir a tripear con mi amiga Pa' ver que me encuentro en la pista Tú no eres mi tipo, permiso, te aviso Que solo me torba la pista Si tú me abordas es porque no quiero Porque si quisiera estuviéramos lejos Aquí hay muchos manes que se ven más buenos Hola a todos, soy Carlos Sela para The Buzz en Español Seguimos aquí en nuestras casas Hoy tenemos a una artista muy especial Muy talentosa, muy hermosa por dentro, por fuera Así que le damos la bienvenida a María Alejandra Tuesca Mejor conocida como Tuesca Así que bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Carla Muchas gracias por esa introducción tan linda Contenta de estar aquí y poder llegar a todas las personas que te siguen Y están muy pendientes de todo lo que tienes que presentarles en cada entrega Gracias por invitarme Por supuesto, entonces te digo Tuesca Recién te dije Alejandra y te presento como Tuesca 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 Así es como perfecto Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Bueno, la verdad es que ha sido un tiempo que no sabía cuánto lo necesitaba Ha sido un tiempo de estar mucho en contacto con uno mismo De reencontrarse, de dedicarse a uno más tiempo De dedicarle incluso más tiempo a las personas que uno tiene todo el tiempo cerca Pero por los afanes del trabajo Entonces uno a pesar de tenerlo cerca No se da cuenta de muchas cosas que pueden estar mejor O sea que a pesar de ser un tiempo en el que hemos tenido que parar Muchas cosas que le dábamos prioridad y parecían lo más importante Ha sido un tiempo de reencontrarnos O sea, de reencontrarme conmigo misma De reencontrarme con mi familia De replantear muchas cosas O sea que me siento muy agradecida por esta cuarentena A pesar de todo lo que hemos tenido que ver en el mundo Qué rico ¿Ustedes ahí en República Dominicana siguen en cuarentena? Sí, sí seguimos en cuarentena Lo único es que tenemos un horario Bueno, tenemos un toque de queda a las 8 de la noche Lo han ido ampliando Antes era hasta las 4 de la tarde Luego hasta las 5 Y ahora a las 8 de la noche ya no puede quedar nadie en las calles circulando Y ya comenzaron a abrir algunos establecimientos comerciales Con todas las medidas de precaución Pero todavía, por ejemplo, no tenemos restaurantes abiertos Hoteles abiertos, nada de eso Apenas de pronto los centros comerciales O plazas, mall Ese tipo de cosas abiertos Pero todo el mundo con sus mascarillas Y no todo el mundo está asistiendo Ya como cosas muy específicas Los restaurantes están funcionando Por delivery o take out Pero no puedes ir a sentarte A restaurantes Y nada de eso Tenemos ya 4 meses 4 meses de estar en casa O sea, eres más flexible Pero después de las 8 Muy bien eso La verdad que lo están manejando súper bien Aquí nada que ver Bueno No, ha sido muy difícil Ha sido muy difícil enseñar Más que todo que la gente tenga conciencia De que en verdad Salir a la calle El simple hecho de estar afuera Es lo que nos hace vulnerables Y podemos contagiarnos Y además Contagiar a los adultos mayores A las personas que tienen condiciones de salud Entonces, más que todo Antes, digamos que hace un mes Ya yo personalmente Comencé a salir A lo más necesario Pero durante 3 meses Prácticamente me mantuve encerrada O sea, no salí a nada Todo lo que podía Lo hacía por internet E incluso la compra del supermercado Y todo eso Venían, lo traían a la casa Porque podía desinfectar las cosas Fue muy duro al principio Tuve como una montaña rusa De bueno Empecé muy Voy a hacer ejercicio todos los días Voy a leer O sea, voy a aprovechar al máximo el tiempo Y de repente Como a la tercera semana Yo tengo un balcón Con una vista muy linda Y yo decía Y si me tiro No, mejor no Mejor no Porque yo creo que eso sería Muy grave O sea No es fácil el encierro No es fácil el encierro Pero luego tú te adaptas O sea, somos Tenemos esa virtud Y esa capacidad Creo que todos los seres humanos De adaptarnos al cambio Igual quiero cerrar con eso Pero algo que dijiste Yo sé que es difícil adaptarse Igual lo cuarto contigo Me la disfruté muchísimo Porque considero Que es algo súper fundamental Lo que tú dijiste Que es aprovechar otras cosas Uno valora otras cosas Tiempo que antes no tenía Más me imagino tú Con una carrera de cantante Que no te suena Que la gira Que ir a grabar Que esto Que el make up Que la ropa Que todo Llega un momento Que a veces uno se aturde Te invade el teléfono Todo el tiempo Y con esto Como que uno se relaja Y dice Wow, qué rico Estoy viviendo para mí Exactamente No, vivir a millón O sea Tener en un día De 24 horas 48 cosas que hacer Y tener que hacerlas Y tú te acostumbras a eso Y de repente Como que todo se limite A tu casa A tu espacio Bueno Pero sí Fue muy importante para mí O sea Cumplir años en cuarentena Diferente O sea Nunca La celebración más Relajada de mi vida Y O sea Yo no sé ni cómo me arreglé Porque en verdad No sentía que era tan importante Yo dije Primero Mis 31 años Nunca pensé celebrarlos Tan Tan relajada Cero estrés El día de mi cumpleaños Que rico O sea Hay poquitas personas Porque O Ya Fue hace poquito Entonces ya pudimos Estar mis papás Mis hermanos Ya Mi novio Ya O sea No más Y fue perfecto también O sea que Ha estado bien Creo que Que sirvió para replantear Ponerte el El orden de las prioridades Como debían ir Eso fue como un Como un receteo general Para todos Totalmente Entonces que te pregunto Tú eres de Colombia Terminas hace muchos años Te adopta a ti República Dominicana ¿Cómo te vas de ahí? ¿Por qué te vas? La verdad Es que yo Siempre he pensado Que me fui Porque Eso estaba en los planes Yo soy creyente Por lo tanto Entiendo que Creo en muchas cosas Pero creo en Dios Principalmente Y creo que Esa era Esa es parte De su plan Maravilloso Y De que yo terminara aquí Porque realmente Tenía a los 18 años Muchas propuestas Para ser parte De diferentes proyectos Y agarré el proyecto Que Digamos Menos me Me emocionaba Pero Me retaba Y Fue pertenecer a ese grupo Que ya no existe Pero es muy importante Para la cultura musical Dominicana Las chicas del cambio Yo tenía 18 17 años Cuando Era menos 18 Y vine a trabajar aquí En ese grupo Que Duró prácticamente Esa última generación Dos años O sea Muy poco Pero en ese tiempo También entré a la universidad O sea Paralelamente a la música Seguí mi plan normal De vida Ya terminé el colegio Estudiaste esto Técnico Ahora entré a la universidad Y estaba en eso Entonces Aunque el grupo se acabó Me quedé Me quedé a vivir aquí Sin tiempo O como quien dice Bueno Mi reloj decía Cuando termine la universidad Decido si me quedo aquí O regreso a Colombia Y en ese interés Fueron pasando muchas más cosas Entonces me quedé Y tuve la oportunidad De cantar en ese grupo Que fueron dos años Pues recorrí el país entero Hicimos giras internacionales Una escuela Yo realmente A esa edad Creo que no estaba preparada Para toda esa responsabilidad Que me Que me Que me entregaron Eras muy chica Entonces ahí Yo creo que ya A los 18 años Hoy Uno es más adulto Pero Hace Tantos años No No creo que yo era tan adulta Como Como me veía Entonces digamos que A pesar de mi inexperiencia Y de lo Inmadura que era Para tremenda responsabilidad Me fue bien Entonces tú te quedas ahí Armas tu carrera ahí Y yo sé que tú tienes después Como un Una pausa en tu carrera Y vuelves Con un súper tema Que Es increíble El año pasado Más de un millón y medio De reproducciones En YouTube Quiero que me cuentes De ese tema Porque es un tema Que Empodera a la mujer Que le da fuerza La pone como en un rol De Aquí estoy yo O algo Quiero que me cuentes Un poco de eso ¿Cómo es que vuelve Que decides volver Y también con otro ritmo ¿No es cierto? Sí A los 18 llego aquí Hago música Hago televisión Hago teatro Hago cine Hago de todo En diferentes etapas Canto merengue sola Dejo el merengue como tal Como único género Para interpretar Y hago un stop Para reinventarme Para buscar Nuevos sonidos Porque me gustan Porque es la música Que nos gusta a nosotros A esta generación Porque Quería mezclar Todas las experiencias Musicales que tenía Y sacar algo De todo lo que había Vivido en tantos años A nivel musical Entonces empiezo A buscar productores Ingenieros Digo ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esta canción Que tanto me gusta? Y me armo mi equipo Empiezo a trabajar En la composición También Llamo amigos Que son compositores Aunque no viven Aquí en República Dominicana En Colombia Empiezo a contactar A mi gente Armamos un team Tuesca Como le digo Y empezamos a escribir Entonces De todas las canciones Que escribimos Yo pago Después de ese Como proceso creativo Resultó que queríamos Que fuera la primera El primer sencillo Porque Yo necesitaba De cierta manera Decir con esta canción A las mujeres Y necesitaba sentir Cuando estuviera cantando La que independientemente Del escenario En el que yo estuviera O cualquier mujer Si es arquitecta Si es abogada Si es heladera Si es asistente del hogar Cualquier oficio Que realice Cualquier escenario En el que se desenvuelva Se sienta segura Se sienta imparable Se sienta sin límites Se sienta Obviamente Dentro de los límites De lo posible Que se sienta Muy segura Y que no haya nada Alrededor Que la pueda hacer Sentir menos de ahí Y Puse el ejemplo En el video Incluso la canción Lo dice Como con el Simple hecho De tú saber Que puedes salir A disfrutar Con tus amigas Y que no necesitas Que Nadie De tu mismo sexo Del sexo opuesto Resuelva Lo importante O sea Como lo básico Para tú poder salir Porque Tú puedes hacerlo Que eso también Digamos que Te motive a ser Autosuficiente A poder tener Lo que quieras Por tus propios medios Y fruto De tu esfuerzo Entonces Una canción chévere Para rumbear Pero al mismo tiempo Que tenga un fondo O un mensaje positivo Esa era mi Esa es mi objetiva En realidad Con todas las canciones Y yo pago Alcanza 1.5 En YouTube Hasta ahora Luego saco Rompecabezas Que es el segundo sencillo Que superó A Yo Pago En views Casi son 4 millones Y hace En medio de la pandemia Dije No, espérate Yo sé muy bien Que estamos pasando Por cosas difíciles Pero Voy a sacar otra Porque la gente Necesita con que Entretenerse En medio de este Aburrimiento tan grande Que tenemos Así que Aunque mi plan Era otro Simplemente la saqué Saqué el video Y no me da la gana Que es lo mismo No estamos obligadas A nada que no queramos Porque Por eso Por eso Todos estos temas De fondo Tienen ese mensaje O sea Para rompear Porque me las puse En mi casa Y me puse a rompear Como me sentía En una discoteca Como nunca Gracias De verdad De verdad Y me Sí Ayer se las ponía También a mi familia Se las pasé Un par de Whatsapp Viste De Argentina Para que sepan Tus temas Y bueno Muchas gracias Sí, obvio Y Y todas tienen Ese mensaje O sea Como de mujer fuerte Que de verdad Que todas las canciones Siempre es como El hombre Esperar El que te salva El salvador Que te viene Y uno depende De ese hombre Todas las canciones Siempre tienen como eso De trasfondo ¿No cierto? Entonces lo que me gustó Es como decir Salgo Me valgo por mí misma Si venís para acá Obvio Todo ese mensaje Que hay en las canciones Tuyas Me gustó mucho La verdad que sí Gracias Gracias Es como un homenaje A la fuerza de la mujer Nosotras En verdad Ser fuerte Es más sexy Ahora Nosotras nos vemos más sexy Siendo Fuerte Siendo independiente Siendo Tomando Tomando Como el liderazgo Estoy O sea Para mí Eso es muy importante Y creo que cada día Nosotras las mujeres Ganamos más espacio Nos destacamos En muchas áreas Donde antes No teníamos espacio Y lo estamos haciendo bien Entonces Quiero Dentro de todo Lo que cante De mi álbum Dedicarle Un gran porcentaje A ese esfuerzo Que hemos hecho Todas Para destacarnos Y antes Y antes tú Es más O sea Merengue Ahora ¿Qué es todo Más urbano Pop? ¿Te gusta más? Totalmente A mí me gusta Tengo el gusto musical Muy amplio Amo el merengue O sea Que En el álbum Voy a tener Una fusión Pero lo que yo quería Era no solo Cantar una cosa Quería tener la libertad De poder hacer Muchos géneros De fusionar Entonces Digamos que Rompecabezas Es más pop Más balada pop Yo pago Es más latín Urban pop Igual No me da la gana Pero es un poquito Más urbana Más trap La que voy a sacar Ahorita En el mes que viene A principios Es una colaboración Y es súper diferente A esta Es urbana Pero tiene un Es como un funk Brasilero Entonces La idea es esa Poder diversificarse El artista Hace muchos años Los artistas Los grandes artistas Que todos seguimos Amamos Se han caracterizado Porque Ya después que tú Lo lograste Dicen Haz lo que te dé la gana No Haz lo que te dé la gana Total O sea Tú no sabes O sea Disfruta el proceso No esperes llegar A donde se supone Que tienes que llegar Para permitirte Hacer lo que verdaderamente Te gusta Antes cantaba merengue Pero no cantaba Mis composiciones No podía Tenía que cantar Adaptaciones Canciones que ya existían No era mi administración Era la administración De otra producción Entonces yo tenía que Simplemente limitarme a cantar Había canciones Con las que sí Me identificaba Pero otras que no Que incluso Detestaba cantar Pero yo Yo soy una profesional Y tenía que asumirlo Y como quien dice Meterse uno en el personaje Y hacerlo Y a la gente le gusta También Pero yo No sé si estoy equivocada Pero creo en eso Que cuando tú verdaderamente Sientes O cantas Lo que te identifica Y en lo que crees La gente te lo compra más Y yo por eso Tomé esa decisión Todavía no puedo decirte Cuál ha sido Mi evaluación Final En términos de resultados Pero ha sido positivo Totalmente Hasta ahora Tú me dices Que Que estás ahí Lanzando dentro de pronto Esta colaboración ¿Con quién la hiciste? Si es que se puede decir No sé si es algo que Sí Son dos colaboraciones Que tengo en este mes De julio Te voy a decir la primera Porque ya tienes fecha Y es una chica dominicana Que para mí va a ser Como un orgullo dominicano En algunos años No sé cuántos Quizás le tome poco O mucho No sé Pero es demasiado talentosa La conocí por Instagram Justamente Conozco muchos artistas Creo que conozco Los artistas más importantes De República Dominicana Y sucede Que es muy difícil Que algo ocurra Como sería lo ideal Para los artistas nuevos ¿Qué es lo ideal? Esta chica me gusta Este artista Wow Qué canción Qué talento Deberíamos hacer algo juntos Ey Vamos a hacer algo juntos Nos vemos en el estudio Y de repente Sale una canción Haces un video Y tienes material Y contenido nuevo Para el público Eso no sucede Eso no sucede Porque Hay muchas cosas Que entran en juego En la industria de la música Que no es solamente La pasión por el arte Y por la música Entonces Hay manejadores Hay disqueras Hay de todo Hay muchos intereses Entonces Esa Esa conexión Que tú puedas sentir Con alguien Como artista Se queda ahí A veces Y nunca sucede nada Entonces yo dije Esto no puede ser O sea De repente Seguí a alguien Que me gustó Porque me la mencionaron Así como de pronto Tú le mandaste A tus amigas Argentinas Mi canción Tienes alguna Tienes alguna amiga Artista Y alguna amiga Tuya Dijo Ay Me gusta mucho Pan Yo soy súper atrevida En Instagram Yo le escribo a todo El que a mí me gusta Por DM Le digo Ay me gusta mucho Tu canción Uno nunca sabe Cero pena En ese sentido Entonces yo Una chica me escribió Artista Buenísima Yo la seguí Ella sacó temas Yo saqué temas Y nos apoyamos Mutuamente Sin pedirlo Por las historias Compartíamos los lanzamientos Y un día ella dijo Deberíamos hacer algo juntas Y yo dije ¿Dónde nos vemos? Y fuimos al estudio E hicimos una canción Y de repente Teníamos una canción Tan chévere Que dijimos Vamos a hacerle video Tenemos pautado video La próxima semana Con todas las medidas De precaución Claro está Y el día 3 de julio Vamos a sacar una canción juntas O sea Eso sería lo ideal Que sucediera siempre Y Hay que hacer cosas diferentes O por lo menos En la medida de lo posible Pienso hacerlo diferente A cómo me ha tocado a mí Yo quisiera que muchos artistas Que están digamos En un nivel superior En cuanto a rating A logros A premios A álbumes Me dijeran que sí Tan fácil Pero No Hasta ahora no No quiere decir Que no pueda suceder Entonces yo estoy haciéndolo En la medida de mis posibilidades Como dando De alguna manera el ejemplo Y estoy feliz Por eso Qué bueno eso que decís Porque yo lo tomo En todas las medidas O sea También para las personas Que nos están escuchando Yo por ahí a veces también Necesito hacer una nota Y yo soy como tú Yo mando un Instagram Un mensaje Pero qué bueno también Las personas Que sepan Porque es como tú dices Es muchos intereses detrás Y que eso sirva Para todos Para todos Los que quieran hacer algo Es la única manera Es la única manera De resaltar Tratar de buscar Otros caminos Tratar de buscarlo Cómo hacerlo Porque a veces Uno puede perder Mucho el tiempo En esa espera Así que la verdad Entonces eso va a ser Totalmente El 4 de julio Se va a estrenar El viernes Viernes 3 Viernes 3 de julio En todas las plataformas digitales Yo me mantengo siempre Por Instagram Que es la que más utilizo Aunque yo Lo comparto con las otras redes Mencionando Y hago mi expectativa Y les voy Dando Adelantos Y el otro featuring Lo venía persiguiendo Hace mucho tiempo Y así Dios es perfecto De repente Ese artista Que tanto Insistí Es dominicano También urbano Lo aman Es bello Con toda esta descripción Si algún dominicano Está viendo esta entrevista Sabrán de quién hablo Porque creo que Es fácil adivinar Quién es urbano Bello Súper talentoso Y creo que ese video Va a quedar bomba Va a quedar bomba Bomba, bomba Ese sí va a salir A fin de julio O sea A principio les tengo esta Con Rosalí Rubio Se llama la artista Que me encanta Y a fin de mes Entonces con este artista Urbano Pero yo si no Te voy a decir ahora Porque Tengo que ir sazonando Ese nombre De a poquito De a poquito Pero Está bueno Está muy bueno el tema Así que la verdad Que este año Bueno eso lo vamos a estar esperando El tres Y el otro Todavía no está A fin de julio A fin de julio Un mes Como un mes Perfecto La fecha ya la voy a tener La próxima semana Porque Debo al menos Enviarla a todas las plataformas digitales Con un mes de antelación Para que me den la fecha de lanzamiento Entonces Por lo menos un mes y una semana No creo que dure más Finales de julio Por lo menos un mes de antelación Lo vamos a estar Entonces también pasando Esa Toda la Genial Lo estás diciendo En las oficinas nuestras Están en Los Ángeles Lo vamos a estar pasando Con seguridad Este Y antes de terminar No sé si quieres agregar algo más Pero me encantaría Que cantes un pedacito De Claro Claro que sí Bueno Lo más importante Es que los invito A que me sigan En mis redes sociales Esa es nuestra ventana Al mundo Ahí podemos compartir Tantas cosas A veces compartimos O principalmente Compartimos Todo sobre nuestra carrera Lo que vamos haciendo Pero Yo Acostumbro De vez en cuando También abrirme un poquito Que me conozcan más Como Como persona Como ser humano Se supone que a través de la música Ustedes lo pueden hacer Pero Dejamos entrar Dejamos que ustedes entren Un poco más a nuestro diario Vivir Y Síganme ArrobaTodesca Es mi Instagram Y por ahí Tengo cuentas alternas Donde hablo de otros temas Que me interesan mucho Pero Obviamente Le doy prioridad A mi pasión Que es mi música Entonces Nada Estoy muy pendiente A los lanzamientos Y Váyanse a mi canal de YouTube Suscríbanse Activen la campanita Muy importante Déjenme su comentario En los videos Díganme Qué les parece ¿Ok? ¿Tuesca En YouTube ¿Cómo estás? Porque yo por ejemplo Cuando lo busqué Había dos tipos Era una cuenta Que antes creo que esa no la usas Y ahora está la nueva Pues que Music Ahí están Ahí están los tres videos De esta nueva onda Y algunos otros Pero Sí Hay muchos canales Con los videos Pero Ese es el oficial YouTube.com Tuesca Music En el video Yo pago Tengo una bailarina Muy linda Que además es influencer Vive en Miami Y es argentina Se llama Just Princesa Ese es un nombre real Princesa Y es espectacular Y la amo Está en Instagram También Y bueno Después de hacer el video Nos quedamos siendo amigas Y es demasiado Talentosa Y Ya hablando Pues eres argentina Y me encanta O sea Es como lo más cercano Que tengo a Argentina Y me encantaría algún día Ir a cantar De hecho Una vez hice una adaptación De una canción De una cantante Que No sé si Ella es argentina Se llama Karina Y entonces Ahora nos Nos volvemos a reencontrar Siempre por las redes sociales El otro día Le hice una entrevista Siempre estuvimos hablando Y él es divino Y digo Ahí está Sergio En el video de toda esta Y yo se lo voy a decir Y ahí está Dándolo todo Divino Me encanta eso De la música Y de los videos Y que Y es que Congela momentos Y eso queda para siempre Yo siempre He pensado Aunque yo me vaya mañana De este plano terrenal Ahí quede Para siempre O sea Es como que Congela nuestra esencia La música Es como Es para siempre O sea No tienes límites No tienes fronteras Y tampoco tienes límites Con el tiempo Nosotros sí estamos Con el tiempo contado aquí Pero la música no Entonces Exactamente Y dicen que Es totalmente curativa Y yo lo creo Porque cuando uno pone música Es también música movida Y de verdad Como la tuya Y no lo digo para quedar bien Pero es música movida Música contagiosa Creo que uno En estos momentos La necesita también Mucha gente que está solita En la casa Sí Así que te voy a pedir Si nos puedes regalar Lo mejor de tu canción La que tú quieras Para leer Te voy a cantar Un poquito de todo Dale Yo pago No puedes traerme al VIP Porque ya estoy aquí No puedes brindarme Una botella Porque ya la pedí Deja que yo pago A mí no me engañas Tú con ese flow caro Si vienes con trucos Vete pa' carajo Si tienes billete Baby Yo tengo el pago Necesitas más que dinero Pa' convencerme Yo soy de esas Que no se deja Y no cualquiera Me interesa A tu rompecabezas Le está faltando una pieza Si tú también me piensas ¿Por qué no estás aquí? Oh, uh, oh Nos está ganando el orgullo Pero todo esto sigue siendo tuyo El desamor siempre me escabullo Aunque hay marea alta Y el fluyo No dejemos que se apague la chama Sigue habiendo un espacio en mi cama Contigo en las buenas y en las malas Baby, nuestras ganas lo reclaman Pa' cuando somos demasiado orgullosos Y tenemos que soltar un poquito Porque si no la cuerda se rompe Entonces hay que estar ahí Como tira y jala Tira y afloje Le decimos nosotros Ajá, ajá, ajá ¿Me vas a cantar otra? ¿Me dijiste tres o no? No me dan la gana No me dan la gana Ajá No me dan la gana No me dan la gana Se te coro si no quiero No me dan la gana No me dan la gana Y cuando no quiero Ay, no quiero No me dan la gana No me dan la gana Si me persigo yo me alejo No me dan la gana Es perfecta Cuando uno tiene que poner en su puesto a alguien Óyeme, yo te hago caso si quiero No es obligado No me dan la gana ¡Muy bien! Señores, tres canciones Tresca, qué divina Gracias Carla, igual No, la verdad que te quiero agradecer Por tu buena onda Por tu buena energía Por todo con tanta pasión Como lo haces Que se te nota que lo haces todo Con muchísima pasión Gracias Carla Y la verdad que te sigan Los éxitos lloviendo El amor Todo lo que transmites Amén Te ve, uno lo ve En la imagen, en los ojos Te vamos a esperar en Los Ángeles Cuando estés por Los Ángeles Cuando todo empiece a abrir Dios quiere Este año que viene Ya no se sabe Pero te esperamos en el show Segura En el estudio Bueno, ya Yo tengo eso Ya es más Eso es un compromiso Si yo piso Los Ángeles Tengo que verte Y hacemos una entrevista Y cantamos Y hacemos de todo Y tú Cuando vengas a República Dominicana Aquí tú tienes ya mucha gente Pero ya tienes una más Aquí A la orden Igualito No solamente que sea Playa, brisa y mar Sino también Podemos hacer algunas cosas Desde aquí Sería genial Dile a la más Que produce Que se ponga para eso Y te traigo para acá Desde que abran el aeropuerto No entiendo español Para lo que le conviene No, tú es que te lo quiero agradecer muchísimo No sé si quieres agregar algo más Ya sabemos tus redes sociales Ya nos compartiste eso Que es Por favor síganla Tiene mucha Este, como dijiste También no solamente tu música Sino muchas cositas que muestras A través de tus redes sociales Más de interna Es rico eso A través de Instagram Y todo Conocer más la persona Este, no solo se limita A la música Hay mucho más detrás De la música Así que está bueno eso Verlo Y Estén pendientes de mí Estén pendientes de mí No me suelten Síganme la pista Y Nada Uno no lo sabe Cualquier artista Que esté viendo esto por aquí Si está en otra parte del mundo Y tiene Algo bueno que compartir Pues estoy abierta Perfecto Hi My name is Tuesca And you have just been bus Mua Tuesca 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 Sincronización Gracias por ver el video.